Hola chicos, bienvenidos a esta clase de retroalimentación, así es que acompáñame a verla. Clase de educación artística. Comenzamos presentando nuestro código de cooperación y nuestro fin en la mente. Comparte sus sentimientos y emociones utilizando la forma y el color en las artes. ¿Qué es el arte? Explicamos que el arte es una forma de expresión que poseemos todos los seres humanos, donde representamos sentimientos y emociones. Por medio de la plataforma de Mentimeter contestaron la pregunta. ¿Qué es el arte? Y le enviaron sus respuestas. Posteriormente expusimos sus respuestas. ¿Realizaron una lluvia de ideas? En el centro de su blog realizaron un dibujo. Alrededor escribieron qué era el arte para ellos. Para realizar, mostramos su dibujo, explicando qué era para ellos esa materia. Muchas gracias chicos, estuvo increíble. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.